¡Hola guys! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Maffer y venimos una vez más al canal. Bueno, el día de hoy espero hacer este video un poquito corto porque pues no hay mucho tiempo, quiero ya dar los ganadores a lo de ya. Así que pues bueno, para empezar, bueno, les quiero agradecer a todos los que han estado participando en esto del concurso de los posters y de los discos, en verdad me hace muy muy feliz que pues esta dinámica les guste. Me acabo de percatar que ya somos 1102 suscriptores en el canal, entonces en verdad, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo, crecemos cada vez más y eso me tiene súper feliz y pues qué bueno que les guste mi canal, mi contenido y pues gracias por apoyarme. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a sacar los ganadores primero de Instagram, bueno, aquí ya tengo esta página que es donde voy a poner a los usuarios de Instagram, los que están participando, vamos a entrar a Instagram y pues bueno, para solamente como corroborar todo esto, pues les voy a enseñar pues las personas que me etiquetaron en las fotos y eso, tus fotos y es que tú participaste tiene que estar aquí y bueno, aquí ya tengo los usuarios todos, pues ahora sí que ya anotados, sí fueron bastante las personas que participaron aquí, así que pues bueno, vamos a checar esto. Como pueden ver también por aquí, son las 12.7 de la mañana del día 16 de enero, o sea de hoy mismo, así que pues bueno, ya se terminó el sorteo, ya terminó todo, entonces pues bueno, aquí están los usuarios que están participando, déjenmelos copio, de hecho son los únicos que me llegaron hasta este momento, o sea, ya a partir de ahorita ya los que me lleguen ya no van a participar, ahí están todos y bueno, aquí dice que número de premia 2, 1 y pues bueno, vamos a enviar esto para que pues nos dé al ganador, al usuario ganador. Muy bien, y el ganador aquí dice ganador número 1, Lipsy Arianna, así que bueno, vamos a checar tu foto en Instagram, Lipsy Arianna, nos pusiste tu comentario en inglés, por lo que veo, pero pues al parecer todo está súper bien, así que pues bueno, felicidades, eres el primer y ganador de los pósters de Arianna, 10 pósters de Arianna van a ser tuyos, así que pues muchas felicidades, en un momento me voy a poner en contacto contigo para que nos pongamos de acuerdo, para darte tu premio. Ahora continuando con los ganadores de Facebook, vamos a entrar a Facebook, aquí tengo, ah, para los que no sepan, tengo mi perfil de First Seller Ayanator, para que me puedan agregar, mi perfil está apareciendo, no es que está tardando, ok, aquí está mi perfil, para que los que gusten agregarme, pues yo lo estoy aceptando a todos, y para que podamos estar más en contacto, más privado. Y bueno, vamos a entrar a la página de Soy First Seller, que es donde tengo como todo esto, y bueno, vámonos a fotos, que la verdad es que también aquí participaron muchísimos, y me emociona mucho ya dar al ganador, el que tenga más likes, así que pues bueno, vamos a irnos hasta abajo, quien tenga pues mayor likes, va a ser quien va a ganar, ignoremos esa foto, ok. Ah, vamos a empezar, tú estás participando, Miguel Ángel Acosta por Dangerous Woman, ok, tú tienes 8 likes, vamos a ir contando primero Dangerous Woman, así que tienes 8. ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer ya llegamos al final, entonces bueno, el ganador parece que The Just Truly viene siendo Luis, déjeme volver a encontrar su foto, me parece que estaba por aquí, ¿Dónde estás Luis? ¿Dónde estás Luis? Aquí estás, Luis Mendoza por Dangerous Woman, así que Luis Mendoza, tú eres el ganador de Dangerous Woman, así que eres de la Ciudad de México, así que te lo voy a poder entregar personalmente, tú querías Dangerous Woman, ahora va a ser Puro Your Truly, ok. ¡Gracias! Jenny Vázquez, tú eres la ganadora del disco The Just Truly, eres de Tamaulipas, entonces va a ser un envío aquí a la República Mexicana y pues bueno, felicidades, eres la ganadora y ahorita igual me voy a poner en contacto contigo para poder entregarte tu disco, claro y pues muchas gracias por participar, en verdad gracias a todos los que han participado, los que no ganaron no se preocupen, igual pronto vamos a hacer otro tipo de concursos y otras cosas para que puedan participar y ganar, así que pues bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron nuevamente y pues ya, esto ha sido todo por este video, perdonen que en esta ocasión no me hayan visto mucho, más bien no me vieron nada, pero ya estoy en pijamita y pues qué pena, pero bueno chicos, muchísimas gracias, siendo las 12.21 de la mañana del día 16 de enero del 2017, me despido y pues gracias, gracias por todo una vez más, solicitadas a los ganadores y nos vemos en otro video, los quiero mucho, les mando muchos, muchos besos y nos vemos en otro video, bye!